4 años La picadura se siente como si hubiera sido ayer El dolor se desvaneció Pero los resultados fueron más permanentes Viejo, 4 años 4 años sin O no hace las paces Lo intento cada día Y aún no sé realmente que estoy haciendo Pero sé que me vuelvo mejor en ello Peter está llegando tarde a sus clases Ser un héroe lo ha vuelto alguien irresponsable en su escuela Sin embargo últimamente una idea ha estado rondando la cabeza del chico La guerra de Vietnam está en su apogeo Y él realmente no sabe si debería enlistarse ¿Realmente debería usar sus poderes en la guerra? ¿Realmente debería dar a conocer su secreto al mundo? En ese momento Peter se encuentra con su amigo Harry Y con su padre Norman El cual no le inspira nada de confianza al joven Tanto que inclusive su sentido arácnido Zumba ligeramente ante el magnate científico y capitalista asesino ¿Es posible que sea una amenaza? ¿Desearía comprender mi sentido arácnido? ¿Desearía comprender muchas cosas como Gwen Stacy? Bueno, tacha eso Comprendo a Gwen perfectamente Ella es quien no me comprenda a mí Pero es... ¿Por qué no la dejo? Peter llega tarde a su clase de química Este trata de usar la exuce de que su tía estaba enferma Sin embargo esa es una carta que ya ha usado mucho Y que Gwen conoce a la perfección Gwen quiere saber si Parker tendrá tiempo de asistir a la fiesta de despedida para Flash Parker no cuenta con mucho dinero para ello Así que sabe perfectamente el lugar donde puede ganarse el pan velozmente Y también conoce a un hombre a cargo de jalar los hilos ¡Basura, basura, basura! ¡Y no la clase de buena basura! Peter ha trabajado en el Google desde hace tiempo Vendiendo fotos de sí mismo a Jonah Pero como es de costumbre El irritable director del periódico solo quiere incriminar a Spider-Man Este aún enojado le paga al chico No sin antes crear un alboroto como es de costumbre Sin embargo todo tiene un motivo Pues la policía ha estado hablando con él Más en concreto por los incidentes del escorpión y los Spider-Slayer Pues este parece haber estado financiando aquellos proyectos en secreto Oh viejo ¿John está realmente en verdaderos problemas? Digo no es la mejor persona del mundo pero No te desayun con cuatro soldados americanos habiendo perdido sus vidas El Pentágono declaró que las bajas habrían sido mayores sin la presencia de Iron Man Con el reciente surgimiento de los superhéroes estadounidenses No deberían todos aquellos que exhiben habilidades por sobre la norma Ser reclutados automáticamente Mientras tanto en Nueva York le nació un buen a sus ojos al héroe militar original El Capitán América Persisten los rumores de que pronto se unirá al conflicto Presionado por Washington y la opinión pública Oh viejo Si el Cap se enlista después de haberse sacrificado tanto en la Segunda Guerra Mundial Entonces ¿Qué excusa tengo yo? Más tarde Harry y para la sorpresa de todos Norman Llegan a la fiesta de despedida de Flash El señor Osborn como siempre comienza a menospreciar a su hijo frente al joven soldado Diciendo que él es alguien a quien se debe admirar Y que al menos su hijo cuenta con amistades decentes En ese momento Peter llega sin una pequeña broma Que no es para el agrado de Flash Pues Parker cree que al fin cumplirá el sueño de todos los abusivos Gwen llega al rescate Interrumpiendo lo que podría haber sido una pelea La chica le da un sermón a nuestro héroe ¿Realmente quiere que esas sean las últimas palabras que quiere decir la Flash? Porque ellos saben que muy probablemente No vaya a regresar del frente Aquellas palabras resuenan en Peter Y decide disculparse Peter ha venido arrastrando su pasado Aquellos años de secundaria en donde Flash lo molestaba Y a veces este trata de desquitarse en cierto modo Flash lo comprende Era un idiota en el pasado Y ahora que se enlistó en el ejército Muchos no entienden el porqué de ello Sin embargo, para Flash es fácil el decir porqué Y eso es lo que haría Spider-Man Aquellas palabras dejan frío al joven Parker Este se dirige a la barra donde sigue pensando en lo que Flash le dijo Pero a su lado, Osborn se encuentra tomando un trago Este le invita algo a Peter Sabe que no tiene mucho dinero Que tiene muchas facturas que debe pagar Además del cuidado de su tía May Osborn lo ha estado vigilando muy muy de cerca Y tal vez no más que eso Sé quién eres Tu verdadero yo Mi sentido arácnido está zumbando Él... algo anda muy mal Alza la vista ahí arriba en el estante ¿Lo ves? Tengo 10 de esas ocultas Si intentas hacer algo, las voy a detonar Tú sobrevivirás y yo sobreviviré Pero... en el resto Norman ordena al chico que actúe normal Que lo esperara en el callejón Este estoico solo se levanta y se marcha En ese momento, un frío recorre la espalda de Peter Impregnándose de un miedo a lo que le pueda pasar a sus seres queridos Así que sin más, obedece las instrucciones del villano Peter Parker, Spiderman La peste que ha estado orinando mis planes El duende comienza a perseguir a la araña alrededor de los tejados Peter tan solo quiere alejarlo lo suficiente Para evitar aquella gran explosión Consiguiendolo, pero también siendo derribado por el villano Osborn en un brote psicótico piensa que el verdadero heredero de su legado Es Peter Su pobre y patética excusa de hijo nunca llegaría a ser como él Nunca llegaría a ver el mundo con claridad como él lo ve Gracias a su suero goble Y antes de que éste lo vertiera sobre el héroe Spiderman deja caer un espectacular sobre el villano Peter se encuentra en un dilema Si lo ayuda, probablemente su identidad y sus seres queridos estarán en peligro Pero si lo deja morir, tal vez eso salve su integridad Sin embargo, Spiderman es un héroe y termina rescatando aún a su peor enemigo Aún si eso pone en peligro su futuro como héroe y persona Sin embargo, Norman parece no recordar nada Parece muy bueno para ser real Esto solo puede ser catalogado como un milagro Otro día, podemos ver el encabezado del Beagle Norman fue supuestamente atacado por unos delincuentes O eso es la mentira que preparó Peter Esta vez se salvó por muy poco Aunque no sabe si ya es hora de que le cuente la verdad a sus allegados A May, a Wen ¿Debería dejar su vida para que Norman no lo encuentre? En ese momento es interrumpido por un altercado El Capitán América se encuentra peleando con unos criminales de poca monta Spiderman llega a auxiliarlo Y entre los dos detienen a los malhechores La araña sigue al soldado a un techo cercano En los últimos días han estado presionando mucho al Cap Todos quieren saber si irá a Vietnam Después de todo, pasó en el hielo dos décadas Tan solo para despertar del fin de una guerra Y encontrarse con una nueva Aún así, el Cap irá Hay personas que lo necesitan Además, quiere comprender el conflicto de primera mano Spiderman le pregunta si es que él también debería enlistarse ¿Debería usar sus poderes en la guerra? El Capitán lo detiene La responsabilidad no significa estar atado a los caprichos del mundo El trabajo que hace la ciudad El altruismo El sacrificio de lanzarse al peligro Vale de igual manera La ciudad también lo necesita Y también es su responsabilidad Aquellas palabras llegaron en lo profundo del héroe No puede dejar que el miedo se apodere de él Este avisa anónimamente a las autoridades De que Norman es el Duende Verde Y Norman finalmente es arrestado Poniéndole fin a esta amenaza También piensa que no ha sido un gran amigo para Harry últimamente Y con lo de su padre Alves debería ponerse en contacto con él En ese momento recuerda que es el día en que Flash irá a la guerra Por lo que este sale disparado hacia Grand Central Con la esperanza de aún encontrar a su amigo Pero nuevamente Parker ha llegado tarde Este se encuentra con Gwen Y nuevamente trata de excusarse Pero esta vez no funcionará Gwen comienza a replicarle que él es un genio Uno legítimo Ha visto cómo cuida de su tía Y cómo se preocupa por los demás O eso es lo que ella quiere creer Peter lo entiende Y trata de disculparse Pero un descuido Uno grande Pronto Cambiará su vida para siempre Son demasiados No deberíamos movernos hasta No No dejaré que Iron Man se robe la gloria de nuevo Y si el Viet Cong está escondido aquí Lo haremos salir Sargento Puede que carguen un explosivo Yo Yo Voy a Voy a Había huido de su traición No quise creerlo hasta verlo con mis propios Cállate Regresarás Y le dirás Iron Man Esta gente Está bajo mi protección Y le dirás Gracias por ver el video.